¿Bienvenidos a mi casa? Regresa Divina Comida México Hola, ¿qué tal? 16 celebridades nos abren las puertas de su casa para tener una divina comida ¿Usted es qué? Vengo preparado para todo ¿Listo? ¡Qué bruto estoy! Hombre, está picadísimo De verdad, tengo que comer esto Reconocidos por todos, pero casi desconocidos entre sí Lesslie, tú sabes que en él mi mamá seguro ni sabes Ha de decir, su mamá es de Paquita, la del barrio Bien, vamos bien Un caballero siempre se sienta después de una dama Pero yo no soy un caballero Ellos compartirán la mesa Perdón Peligro Y mientras las risas, los juegos, las anécdotas Una vez probé orina de tigre Y las confesiones Ya, me va a dar algo Aderezan la reunión ideal ¡Órale! Ellos probarán quién es el mejor anfitrión Estoy listo para ganar ese precio Soy pésimo, anfitrión Oye, pero a mí atrae una mosca Muy mal, un cero Todo esto en la nueva temporada de Divina Comida México Esto es una locura ¡Vamos! 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 ¡Vamos!